El día de hoy vamos a considerar estos versículos del capítulo 23 del 1 al 11 donde vemos que el apóstol Pablo hace su defensa ante el concilio que fue convocado por tribuno o el tribuno porque Pablo en el capítulo 22 nos dice que Pablo fue retenido, fue preso en Jerusalén como se le había también profetizado y los judíos realmente querían acabar con su vida pero el Señor no lo permitió usó en este caso al imperio romano para que lo pudiesen custodiar y así que él pudiese estar a salvo y también cuando el tribuno sin saber por qué razón el apóstol Pablo estaba siendo acusado por medio de tamaño vocerío que había allí en Jerusalén decidió interrogarlo a base de tortura y el apóstol Pablo sabiamente utilizó su ciudadanía romana para entonces objetar el interrogatorio con tortura diciendo que será justo o legítimo castigar a un ciudadano romano cuando entonces el hombre que estaba allí responsable supo que era un ciudadano romano suspendieron entonces la tortura lo mantuvieron preso en la fortaleza Antonia y todo esto dentro del templo allí de Jerusalén fue reconstruido por reformado por Herodes después de la primera destrucción ocurría todo esto allí y el apóstol Pablo entonces presenta su defensa al otro día es presentado ante el concilio el tribuno llama al concilio al Sanedrín para que pudiese ser examinado Pablo y ver realmente cuáles eran los motivos por los cuales había tanto odio y había tanto deseo de que los de parte de los judíos que él pudiese ser literalmente aniquilado se presentó Pablo al otro día dice la palabra libre de sus cadenas ante el concilio y dice el texto del versículo 23 entonces Pablo mirando fijamente al concilio o Sanedrín dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy solamente dice dijo esto y recibió fugazmente un tremendo golpe en su boca el sumo sacerdote dio la orden Ananías para que los que estaban junto a Pablo entonces lo pudiesen golpear en la boca sencillamente porque el apóstol Pablo había dicho que de buena conciencia él vivía delante de Dios y eso significa puede ser una expresión muy sencilla que no tiene tal vez mucha relevancia para nosotros pararse en un concilio mirarlos fijamente sin embargo hay algunos detalles ahí que nos llaman la atención porque nosotros vemos hermanos cuando un imputado él es presentado a la prensa el imputado generalmente él está con la cabeza agachada y está avergonzado algunos se cubren el rostro no quieren aparecer es la vergüenza que les ha proporcionado que les ha dado el crimen que ellos han cometido pero no es el caso de Pablo él no está avergonzado de algún crimen que él haya cometido por eso dice la Biblia que él miró fijamente al concilio el concilio este concilio o Sanedrín era dirigido por el sumo sacerdote que en este momento estaba siendo presidido por el sumo sacerdote Ananías en los días de Jesús años atrás estaba siendo presidido por Anás y Caifás ellos ya habían sido cambiados y esta Ananías había sido indicado por Herodes este concilio era compuesto aproximadamente de 71 miembros 71 personas era la que hacían parte entonces era un grupo relativamente considerable y todos puntualmente llegaron ante la convocatoria y realmente los judíos lo que ellos querían era deshacerse de este hombre ya habían dicho anteriormente quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva tal vez si hubiese sido un violador un ladrón un mentiroso un farsante no hubiesen dicho eso del apóstol pero pero la rabia y la ira era tan grande de parte de los judíos para con el evangelio que de esa forma y de esa manera ellos trataban a los discípulos y en este caso al apóstol Pablo el apóstol Pablo entonces abre su boca y dice yo he vivido de sana conciencia mi conciencia está limpia yo no he hecho nada no he hecho nada de malo cuando él dice que él ha vivido de sana conciencia y de buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy entonces eso inmediatamente desató la furia de Ananías este Ananías había sido indicado como dije por Herodes estuvo aproximadamente 12 años en el sacerdocio y dicen los historiadores principalmente Josefo era un hombre muy violento era uno de los pecadores más agresivos que había en Jerusalén él era avaro y inclusive incluso él saqueaba las casas y la siembra de todos los sacerdotes que estaban abajo de él incluso por medio de la violencia el robo el pillaje y también en algunos casos utilizando a sicarios para que pudiesen ejecutar sus planes diabólicos o sea Ananías era terrible Anás y Caifás también no no perdían mucho porque ellos fueron los que presidieron el concilio para que Jesús de una forma vil fuese juzgado y fuese condenado atropellaron toda la ley atropellaron todo lo que estaba establecido incluso la ley romana para condenar al Señor se reunieron un día que no estaba permitido por la ley reunirse y lo hicieron igual y ahora Ananías convoca nuevamente un concilio y está lleno de odio esperando entonces lo que Pablo va a decir porque lo que lo que va a pasar aquí es que el apóstol Pablo necesita hacer una defensa para que el tribuno sepa que era el representante judicial de Roma si este hombre tenía que ser preso o era digno de muerte y va más adelante el propio tribuno cuando le escribe a Félix dice en este hombre ningún mal allí ninguna cosa digna de muerte o que sea preso entonces el apóstol Pablo tenía que presentar su defensa entonces parte diciendo yo he vivido de buena conciencia delante de Dios en otras palabras lo que él está queriendo decir es que desde el momento que él fue convertido hasta el momento de estar allí en el concilio todo lo que él ha hecho todo lo que él ha hecho está correcto en otras palabras él dijo yo no tengo nada de que arrepentirme no he cometido ningún crimen no he hecho nada malo lo único que yo he hecho es predicar el evangelio predicar el mensaje de salvación es lo único por lo tanto yo no tengo en otras palabras lo que el apóstol Pablo está diciendo allí yo no tengo de que arrepentirme yo no he hecho nada malo y por eso desata la ira la furia de Ananías el cual hace un gesto para que las personas que estaban allí cercanas al apóstol Pablo probablemente de tres dedos o de cuatro le encajasen una cachetada certera en el rostro del apóstol Pablo el cual tal vez no reaccionó de la misma forma como reaccionó el maestro el maestro cuando fue golpeado porque el apóstol Pablo está casi paralelo al Señor Cristo tienen que enfrentar un concilio tienen que enfrentar un juicio las leyes no están siendo respetadas no era lícito golpear al reo antes de haber sido juzgado entonces va y le golpea en este caso al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo en un momento determinado dice ¿por qué me golpeas? el apóstol Pablo subió un poquito el tono y dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada probablemente esa expresión estaba relacionada con la misma expresión que utilizó el Señor Jesucristo sepulcros blanqueados bonitos por fuera inmunes mundos por dentro esa fue la expresión que el apóstol Pablo utilizó para dirigirse al sumo sacerdote argumentando el apóstol Pablo estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y ya estás quebrantando la ley al golpearme sin haber motivo porque estoy diciendo que he vivido de buena conciencia delante de Dios se levantaron entonces los abogados de Ananías y dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias al santo de los santos tú estás blasfemando contra él y entonces el apóstol Pablo dice perdón no sabía que ese mequetrefe era el sumo sacerdote no tenía idea algunos lo interpretan así que él de una forma irónica lo dijo de esa forma o que realmente el apóstol Pablo no tenía conocimiento porque había pasado mucho tiempo fuera de Jerusalén y había un cambio y él no sabía quién era el sumo sacerdote otros dicen que era tanto el griterío que había allí que Pablo no logró identificar que fue el sumo sacerdote el que había dado la orden que le golpeasen otros dicen que el apóstol Pablo se dirigió de esa forma despectiva porque probablemente el concilio fue convocado rápidamente y tal vez el sumo sacerdote no estaba vestido con sus ropas reales su ropa de sacerdote sacerdotales digo y por eso no logró identificarlo claramente pero lo más probable que el apóstol Pablo tal vez no lo identificó porque el apóstol Pablo tenía un problema en sus ojos un problema visual que no permitió él probablemente vio una pared blanqueada ante él podemos tomar algunas lecciones de este de esta primera declaración el apóstol Pablo dice que ha vivido conforme de buena conciencia ha vivido delante de Dios de buena conciencia ha vivido delante de Dios hasta el día de hoy Bruce F.F. Bruce dice que la conciencia es un testigo independiente del comportamiento de uno mismo la conciencia es una voz interior que tenemos los seres humanos que nos estimulan cuando hacemos lo correcto y que nos acusan cuando hacemos lo malo el apóstol Pablo dice entonces que toda su vida después de su conversión la ha vivido de buena conciencia ante Dios o sea ha predicado en que ha gastado su vida él ha gastado su vida única y exclusivamente en predicar el evangelio en llevar el evangelio a los perdidos en anunciar al Señor Jesucristo muerto crucificado muerto sepultado y resucitado en esto él ha gastado sus fuerzas sus días y por lo tanto él dice que no su conciencia está tranquila y ha vivido de buena conciencia ante Dios nosotros en nuestra vida cristiana en nuestra vida cristiana cuando enfrentemos acusaciones contra nuestra fe y contra lo que nosotros creemos y lo que aquello que nosotros vivimos nosotros tenemos tres argumentos que nos respaldan tenemos tres cosas que respaldan si nosotros estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo lo equivocado primero nosotros debemos tener a nuestro favor el testimonio de las escrituras sagradas toda nuestra vida nuestra doctrina tiene que estar tiene que estar encuadrada como si fuese un plomo con las escrituras sagradas eso es fundamental es vital cuando a nosotros en algún momento se nos enjuice si nos quiera expulsar nos quiera acusar de algún mal que a nosotros se nos puede imputar entonces nosotros tenemos que tener por respaldo primero las escrituras sagradas porque él dice que ha vivido de buena conciencia pero en base a que porque Ananías también puede decir bueno yo también tengo buena estoy aquí de buena conciencia si está de buena conciencia pero le respalda la palabra no le respalda al apóstol Pablo le respalda la palabra a nosotros debe respaldarnos la palabra de Dios es por eso que cuando nosotros a veces cometemos un error garrafal que hiere las escrituras no podemos invocar las escrituras en favor nuestro no podemos hacerlo porque la conciencia la voz de la conciencia juzga desde el muro de las escrituras no juzga de acuerdo con la ética y la moral por eso que la conciencia del mundo es diferente porque no está la palabra pero los cristianos lo que está a nuestro favor cuando somos perseguidos es el testimonio de las escrituras segundo es el testimonio interior del espíritu santo en nosotros como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 8 que el espíritu santo el espíritu de Dios testifica testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios recibimos por la fe el testimonio del espíritu y luego recibimos el testimonio de nuestra sana conciencia nuestra sana conciencia que es la voz interior que principalmente la vida de un cristiano ella es orientada por la obra del espíritu ella nos estimula cuando somos obedientes y nos condena severamente aunque los hombres no lo hagan porque no tienen acceso a nuestros pensamientos pero nuestra conciencia si nos acusa y si nos condena por ejemplo pregunto hoy como en esta lección la primera se puede decir de nosotros que hasta este momento nosotros hemos vivido de buena conciencia delante de Dios no delante de la iglesia o ante el pastor los diáconos los líderes de la iglesia que no saben de nuestra vida nosotros nos vemos aquí pero yo no sé lo que usted ve en un computador yo no sé lo que usted ve en un celular y tampoco quiero saber aquí no hay pdi aquí no hay investigadores privados nosotros somos norteados por la palabra de Dios por el espíritu de Dios y por la conciencia que si estamos de acuerdo con la palabra nos estimula nos consuela nos fortalece pero si nosotros nos descuadramos la propia conciencia nos va a acusar de nuestra rebelión de nuestra desobediencia todos nosotros tenemos la conciencia ante nosotros entonces el apóstol Pablo dice yo he vivido de buena conciencia nosotros hasta hoy hemos vivido de buena conciencia usted ha hecho todo lo que le está exigido por el maestro que fue a la cruz por su reino y su justicia usted siente una voz que le dice tú tú hoy podrías salir tú ya cumpliste con tu trabajo tú ya has logrado la meta que fue trazada para ti eso es tener una buena conciencia y a veces lamentablemente nos damos cuenta que en oración son muchas muchas las acusaciones que nuestra conciencia levanta contra nosotros porque nos miramos en la palabra de Dios y nos damos cuenta que de 10 ni siquiera a una le achuntamos el apóstol Pablo ha vivido de buena conciencia delante de Dios y esta buena conciencia es deseable y es alcanzable mientras los niveles de obediencia sean mayores más estímulos recibiremos de parte del espíritu de la palabra y de nuestra conciencia otra lección también que podemos aprender aquí cuando el apóstol Pablo dijo ante el sumo sacerdote que vivía de buena conciencia hermanos las diferencias doctrinales son las que nos hacen a nosotros caminar por la vereda del frente porque el apóstol Pablo no está alineado con el pensamiento y la teología del concilio y son 71 personas muchos de ellos son saduceos otros tantos son fariseos y hay unos mentidos por ahí unos escribas y habían diferencias con el apóstol Pablo gritantes inmensas entonces las diferencias doctrinales son las que nos hacen a nosotros caminar desde la vereda del frente no podemos andar juntos con personas que profesan medias verdades un medio evangelio porque si nosotros nos congregamos en una iglesia que no predica la sana doctrina que no predica la verdad no estamos predicando también nosotros no estamos apoyando nosotros la herejía la mentira porque medias verdades son medias mentiras tal vez no sean mentiras completamente en todo en todo su alcance 100% mentiras medias verdades son medias mentiras el apóstol Pablo no está caminando con ellos él está en la vereda del frente por causa de la verdad y esto a veces es doloroso hermanos porque profesar la verdad implica a veces en ruptura implica en separación por eso que el ecumenismo es una ofensa a Dios el ecumenismo que es todos los todos los que confiesan que Dios existe que Dios es real y profesan algún tipo de religión todos tenemos que andar juntos todos tenemos que ser hermanos de anglicanos de los católicos de los testigos de Jehová de las peores religias somos hermanos tenemos un mismo padre para que nos vamos a dividir el texto nos muestra que el apóstol Pablo estaba en la vereda del frente y acá el concilio y la verdad que nos separa o sea la pared que nos separa es la verdad estamos separados por la verdad y no podemos tener comunión con todos aquellos traicioneros que blasfeman de la palabra de Dios es imposible para un cristiano poder tener comunión con un liberal sentarse a la mesa con un sacerdote que toda vez que celebran la hostia la misa están matando nuevamente al hijo de Dios nuestras diferencias doctrinales ellas siempre a nosotros nos harán caminar por la vereda del frente y aquí está el apóstol Pablo en un lado el supremo concilio del otro el pequeño contra el gigante no importa uno con Dios es mayoría aunque todos la gran mayoría profese una doctrina equivocada no significa que esa es correcta porque hay una gran cantidad de personas que adhiere a ella los peregrinos fieles al Señor Jesucristo siempre han sido pocos siempre son aislados grupos pequeños también otra lección que podemos aprender de aquí es que no se admire hermanos cuando nuestros enemigos no tienen argumentos contra nosotros por causa de la verdad ya no tienen ningún argumento que decirnos porque nosotros decimos la Biblia dice el apóstol dice Moisés dijo la ley los profetas el Señor Jesucristo está allí en la carta a los romanos estamos citando el evangelio estamos citando la palabra de Dios entonces usted no se preocupe cuando nuestros adversarios ya no tienen argumentos porque cuando ellos no tienen argumentos ellos partirán para la agresión física y evidentemente que esta estará antecedida por la agresión verbal somos fósiles teológicos ¿no le han dicho eso? ¿que usted es una momia teológica? ¿que usted quedó retenido en el tiempo? ¿que ese tema de la reforma ese tema de la sana doctrina eso es una cosa pasada solo la biblia es una cosa de antiguo eso ya ahora los tiempos han cambiado ahora el hombre es otro el hombre es otro o sea el hombre ya no adultera más el hombre no es idólatra el hombre no mata el hombre no tiene celos el hombre no es machista el hombre hace todas las cosas correctas las feministas también no hay más feministas no hay nada más de eso porque ahora la sociedad ha evolucionado el hombre es el mismo de siempre y es por eso que necesita oír el antiguo evangelio porque solo el antiguo evangelio es el antídoto divino para el problema del hombre entonces no nos admiremos hermanos cuando a veces somos persiguidos y ya no hay argumentos vendrán las agresiones verbales ya vienen las agresiones morales contra nosotros ay que se creen los teólogos se creen la biblia ambulante se creen esto se creen los mejores se creen los más santos nosotros no nos creemos somos porque así lo dice la palabra nosotros no no tenemos cualquier orgullo de intentar ser salvos nosotros no estamos intentando ser salvos somos salvos por la gracia de nuestro señor jesucristo y por las obras de nuestro señor jesucristo no las nuestras entonces no nos admiremos cuando a veces alguna persona quiere agredirnos quiere pisarnos los pies pegarnos en los tobillos porque tenemos una posición contraria a ellos lo hicieron con el apóstol fue un golpe certero en su boca y esa agresión física y verbal ocurrió con los profetas o a jeremías lo trataron bien lo llevaron a un hotel de cinco estrellas les sirvieron completo y hamburguesa al señor jesucristo como siendo el propio resplandor de la gloria de dios siendo el lleno de gracia y de verdad lo miraron está endemoniado a ese nivel llega el poder de la incredulidad del ser humano lo golpearon lo persiguieron finalmente lo mataron al apóstol pablo la misma cosa calvino la misma cosa tuvo que huir de su patria lutero tuvo que arrancar tuvo que andar escondido no se cuantas veces huir de no se cuantas emboscadas porque deseaban su vida deseaban matarlo así ocurre con todos aquellos que tienen una posición firme aquellos por ejemplo que no tienen posición firme que llega alguien y dice ¿no es cierto que hay que declarar hay que decretar porque nuestras palabras tienen poder y autoridad y los que no tienen posición bueno ¿quién tiene posición? ¿dónde leyó esto? ¿qué está leyendo usted? ¿qué libro está leyendo? porque la mía no dice eso y ya la leí desde Génesis hasta la Apocalipsis varias veces y nunca me topé con eso nunca nunca jamás nunca quise mi prometeo ser rico ¿qué libro está leyendo? ¿qué libro está leyendo? cuando ocurren entonces la gente no tiene más argumentos partirán para las agresiones pero debemos estar preparados porque así lo hicieron con todos los santos y nosotros no será diferente otra lección hermanos que también aprendemos aquí podemos ver ¿cómo debemos reaccionar ante un golpe? ante un un chancacazo por causa de la verdad lamentablemente nosotros reaccionamos ahí nomás ante un insulto Jesús lo enseñó y lo vivió al que te pegara en una mejilla colócale la otra y él lo hizo o sea literalmente lo hizo el apóstol Pablo bajó un poquito pared blanqueada ¿por qué me golpea? Dios te va a golpear a ti y fue una mini profecía que tuvo cumplimiento tres años antes que Roma barriese con barriera con Jerusalén hubo una revuelta hubo una revuelta en Jerusalén de parte de los judíos que intentaban librarse de la invasión de Roma allá tomaron a su hermano Zacarías y al sacerdote Ananías y lo asesinaron violentamente en el acueducto de Jerusalén murió como un perro este sumo sacerdote una forma semejante le pasó a Jezabel una mujer malvada terrible y cruel el apóstol Pablo reaccionó más o menos ante una bofetada ¿qué pasa si en el tránsito se baja alguien porque le pegó un encerrón y usted le pegó un bocinazo y se bajan si eres hombre sale y ahí el orgullo y están a mi mujer al lado o mi bolola o mi novia o mi madre oye no me voy a quedar no me voy a quedar aquí callado y nos podemos meter en un problema más grave aún mucho más grave aún no creo que sería exigir demasiado hermanos de nosotros ah me pegaron paz aquí está la otra pues pégueme aquí nosotros lamentablemente a veces reaccionamos ante una crítica a veces reaccionamos y aquí no me estoy amparando intentando justificar pero el texto muestra de que nosotros somos débiles así que no se atreva a desafiarme que de repente en un momento de rabia o de enojo yo puedo bajar un poquito más que el apóstol y no sin razón hermano a veces uno quisiera tener realmente todas las cartas y los poderes que tuvo Neemías para ejercer el ministerio pastoral los agarré por el pelo y porque entiende cabeza dura entiende que el señor nos dé paciencia mucha paciencia los que tienen y quieren y desean entrar a este glorioso ministerio tienen que armarse de mucha paciencia para no terminar en las manos porque ya tenemos historia que hasta micrófonos cajas de sonido han volado en medio del culto que el señor nos dé paciencia y nos enseñe lo ideal es lo que dijo el maestro no me parece correcto cuando un padre le dice a su hijo si en la escuela te pegan hazte respetar y dale también y si te pegan en las canillas dale también creo que eso la palabra de Dios no lo enseña no lo enseña no deberíamos estimular a nuestros hijos a que ellos se anden golpeando sigue entonces después de estas palabras románticas pared blanqueada reprendieron al apóstol y el apóstol mientras pasa esto el apóstol Pablo es sensacional sabio como él solo de repente observó y dijo a esto los conozco aquí hay fariseos y saduceos es como si dijese así aquí hay supras y aquí hay infras aquí hay continuistas y hay sensacionistas ya y él va a desviar la atención completamente y va a impedir que se concluya un juicio condenatorio contra él la divina providencia lo va a hacer entonces él llega y dice así lo que pasa hermano que yo estoy aquí siendo juzgado por causa de una doctrina que yo estoy predicando de la resurrección de los muertos quedó la escoba dice el texto porque los saduceos no creen que hay resurrección incluso no sé por qué le fueron a preguntar ellos al señor jesucristo le presentaron un caso de una mujer que había tenido que había tenido un marido ese marido murió tenía que asumir al hermano que también murió y después vino el tercer hermano y se casó y también murió y hasta el séptimo siete hermanos tuvieron la misma mujer preguntan ellos y en la resurrección final ella va a ser mujer de quién si siete hombres la tuvieron bueno son saduceos ellos no creen en eso no creen en los ángeles no creen en espíritus no creen en la resurrección que es una de las doctrinas principales del evangelio el apóstol el apóstol Pablo entonces tira esta bomba de humo en medio del concilio y se armó la tole tole porque alguna por la resurrección de los muertos no está bien pero cómo va a estar y se armó y dice el texto sagrado que hubo un gran voz de Dios y ustedes como los árabes y judíos son descandalosos cuando muere alguien ellos son capaces de tirarse al hoyo y rasgar sus almas eran tan tan dramáticos que cuando ya le faltaban fuerzas para llorar en un funeral contrataban contrataban a gente para que vieniesen a llorar al funeral dramático realmente dramático se armó un gran vocería Roserio dice la palabra y levantándose los apareció otro grupo ahora se levantaron los escribas de parte de los fariseos y contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre y el apóstol Pablo ahí ningún mal hallamos en él y otros decían no pero es que está con la resurrección y no hay resurrección quien dijo que había resurrección de esta forma el tribuno se va a dar cuenta de que no hay un crimen que haya cometido el apóstol que es un tema de la ley y esto es lo que vas a escribir él más adelante porque hasta este momento el tribuno no tiene idea porque Pablo está preso porque los judíos no hablan gritan y tumultúan todo no conversan gritos gritos y gritos y gritos y gritos y gritos y más gritos como de repente uno a veces cuando está casado y quiere dialogar y quiere hacer entender a la santita que no es así la doctrina de la gracia funciona así que la mujer no predica que la mujer tiene que aprender y decirle como pero como pero como no no puede ser y yo que tengo ministerio astoral femenino me quieren frustrar mis proyectos personales de esa forma los judíos entonces reventaron en aquel concilio y fue grande la confusión el tribuno llegó y dijo hay que sacar a Pablo de aquí porque lo querían despedazar o sea picarlo eso es lo que querían ellos y hermanos estamos hablando de gente que son los representantes legales de así actuaban ellos y tenían que hacerlo hoy no mañana porque mañana es día de reposo hay que darle hoy día mañana no como lo hicieron también con el señor jesucristo una lección importante podemos sacar aquí de la vida del apóstol Pablo como es importante hermanos la sabiduría la sabiduría es una joya de gran valor que a veces nos va a permitir vernos libres de grandes conflictos y de grandes enemigos una palabra precisa un consejo al calle una palabra que desinfla toda la revolución el cristiano que debe amar buscar cultivar la sabiduría por eso dice el libro de proverbios la mujer sabia edifica su casa la necia lo destruye el el joven sabio esa alegría de su padre y de su madre que Dios nos ayude para que nosotros podamos tener sabiduría callarnos cuando hay que callarse hablar lo preciso cuando hay que hacerlo y no olvidar también que aquí la santa providencia de Dios está soplando a favor del apóstol Pablo para que el decreto de Dios sea cumplido una vez más porque era necesario que él llegase a Roma y no iba a ser ahora en que él iba a sacrificar su vida lo va a ser más adelante pero ahora no entonces la divina providencia sopla a favor del del apóstol y también la divina providencia sopla soplará siempre hasta el último día en nuestras vidas para que el plan eterno de Dios se cumpla en cada uno de nosotros porque no nos vamos no vamos a morir ni un día antes ni un día después será en el día del Señor con cáncer o sin cáncer jóvenes o ancianos en el día del Señor nos iremos y en eso descansamos que Dios hermanos siempre nos ayude a nosotros cuando podamos abrir la boca con sabiduría con gracia libro de Proverbios dice con el joven habita la necedad el joven es necio por naturaleza es impulsivo prende con agua se enfurece rápidamente arrasa con los que no piensan igual que él la sabiduría tiene gran precio y gran valor callar a veces hablar cuando hay que hablar y cuando hay que hablar la palabra con pinzas justa milimétrica para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado como lo hacía el Señor Jesucristo que la abría sus labios y la sabiduría brotaba completamente en su vida para terminar el texto dice el tribuno sacó a Pablo de allí mandó un grupo de soldados que lo sacaran porque lo iban a despedazar mandó que bajasen soldados y le arrasen del medio de ellos y que le llevasen a la fortaleza Antonia que era una parte del templo allí donde se custodiaban a los presos a los detenidos seguramente hermanos se puede ver la figura de Pablo desde este lado como fuerte enfrentó un concilio enfrentó al sumo sacerdote pero solo Dios sabe como estaba agitado su corazón o cuando a veces hay que hablar con un superior o con un pastor y decirle ¿sabe qué? necesito hablar con usted porque yo me voy a cambiar de iglesia ¿y por qué te vas a cambiar de iglesia? es que aquí no se predica la doctrina es que usted es psicología es que usted aquí manipula a la gente usted aquí está predicando cosas que no están en la palabra de Dios que han sido enseñadas por años pero que no tienen apoyo en la palabra de Dios pero para llegar a esa reunión no hay un desgaste emocional no hay nervios no hay temor nadie va a llegar así ah voy a hablar con el pastor ya pastor ahí está la carta y chao que el señor lo bendiga sigue usted con su ministerio si usted cree que es de Dios yo me voy de acá es algo imagínese usted lo que le pasó a Lutero cuando fue llamado por el papa para que se retractase de las 95 tesis y él estuvo toda esa noche en oración y el apóstol Pablo aquí porque Lucas no lo dice el apóstol Pablo se presentó ante el concilio estaba encadenado le sacaron las cadenas y habló unas pocas palabras y se armó la tole tole pero emocionalmente esto le traía le traía un cansancio terrible emocionalmente esto lo agotaba muchísimo y ahí se nos dice que él como que estaba probablemente muy desanimado se le aparece el señor nuevamente y le dice a la noche siguiente se le presentó no fue un ángel fue el señor y le dijo ¿qué le dijo? ¿por qué le dijo eso? ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén es necesario que testifiques también en Roma el señor se le apareció a Pablo y nuevamente como había sido en Tesalónica que lo había dicho no temas habla no te calles porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y él recuperó la energía nuevamente la energía se le va se le aparece nuevamente el maestro y le dice ten ánimo como has testificado de mí en Jerusalén es necesario que llegues a Roma no vas a morir aquí Pablo no sé no se le dice cómo va a llegar a Roma pero vas a llegar y vas a llegar a Roma para testificar por ello ánimo sé fuerte yo te fortaleceré y te ayudaré hermanos en grandes después de grandes apuros en esta caminada cristiana puede haber algo más maravilloso que ser animado por el propio señor es como cuando una mujer está por años clama y clama y toca la puerta y de repente la golpea y la patea señor un marido señor un marido ten compasión de mí señor y le golpea no quiere echar abajo esa puerta ya pues señor señor mira el tren señor y de repente de repente aparece un un milagro y aparece alguien que la ama que la quiere y como que esta mujer resucita como que le volvió el alma al cuerpo y todos la ven alegre feliz esto le pasó al apóstol Pablo esta sensación él tuvo se le estaban yendo sus fuerzas combatiendo contra el enemigo porque no es fácil hermano no solamente conversar con adversarios mas con adversarios que están espumando rabia no es fácil no es fácil algunos de ustedes y yo también hemos tenido que de repente enfrentar situaciones que y a veces son una emboscada me llamaron para conversar de un tema y me salieron con otro tema y ¡pah! pero el señor siempre siempre estará con nosotros nada más glorioso y que después de un gran apuro ser animado consolado y fortalecido por el propio señor le pregunto ¿esto le ha pasado ya en días de aflicción? ¿le ha pasado? en oración sentir esta mano gloriosa de Dios del Espíritu Santo consolando y como que usted está oyendo una voz que le dice no temas vamos continuemos larga jornada te espera vamos hoy día no es tu día sigamos vamos gracias a Dios porque el señor está con nosotros otra lección importante esta manifestación de la presencia del señor Jesucristo revelándose el apóstol Pablo esto nos confirma hermanos nos confirma que el señor conoce todas nuestras aflicciones porque el señor nos aparece para preguntarle ¿qué te pasó? ¿qué te hicieron? ¿por qué estás ronco? ¿por qué perdiste tu voz? ¿estuviste gritando? ¿y por qué? ¿qué te preguntaron? ¿qué te dijeron? el señor lo sabe todo y porque el señor lo sabe todo le dice ten ánimo ten ánimo sigamos tú tienes que testificar como yo te dije camino a Damasco que no va a ser fácil esto tú tienes que testificar aún en Roma el señor conoce todas nuestras aflicciones y el señor suple todas nuestras necesidades más profundas más profundas usted podrá ir a un psicólogo un psiquiatra va a volver peor ¿qué le va a arreglar un loco la cabeza a otro a otro loco? ellos se están separando se están divorciando ellos son dependientes químicos ellos no tienen paz no tienen nada ¿qué decir? y ahí están escuchando escuchando y escuchando y escuchando son locos la mayoría son locos ¿y usted va a encontrar algún tipo de descanso ahí? si el único descanso que nosotros tenemos en la aflicción es doblar las rodillas y encontrarnos con el señor jesucristo hermanos para nosotros otra lección muy importante para nosotros como cristianos es más glorioso estar en una cárcel por causa del evangelio con Cristo sería mucho más glorioso para nosotros estar en una cárcel por causa del evangelio con Cristo y Cristo fortaleciéndonos que estar en un palacio en una noche de orgía con el diablo a nuestro lado eso sería nefasto para nosotros sería terrible sería cruel pero nosotros podemos estar incluso en la situación más trágica pero si el señor está con nosotros podemos pasar por todo podemos enfrentar el hambre podemos enfrentar el frío ¿no le ha pasado? ¿o usted siempre ha tenido abundancia en la mesa? ¿podemos enfrentar la enfermedad? y hay una mano ahí que nos sustenta y que nos fortalece y que muchas veces ha sido favorable a nosotros y si a veces no ha sido favorable igual está con nosotros y eso torna nuestro sufrimiento mucho más leve es mucho más glorioso sufrir por causa del evangelio por causa del señor Jesucristo de testificar de Cristo este es un peso de gloria que llevamos que tenemos y el señor fortaleciéndonos y hay un gozo que no para hay una fuente que está ahí permanentemente activada en nuestra alma gozo paz tranquilidad bienaventuranza eterna eso es mucho mejor que estar en una noche en un motel haciendo cosas abominables a Dios y con el diablo al lado por eso dijo alguien es mucho mejor estar al pie del monte pasando hambre y frío y soledad con Cristo con Cristo que estar arriba y con el diablo puede ser que a usted lo echen de su hogar su familia que tiene dinero no lo quieran ayudar pero es mejor estar con Cristo así con su bendición que enfrentar un día la ira de Dios la vida cristiana hermanos jamás ha sido fácil todos estamos sometidos a algún tipo de sufrimiento algún tipo de tentación algún tipo de dolor hay algo que nos aflige y siempre va a ser así el consuelo es que el Señor estará con nosotros siempre eso le alegra o usted cree que va a ser el dinero o usted cree que va a ser un hombre o una mujer o usted cree que va a ser un título o unos par de diplomas en una pared lo que le va a llenar y le va a saciar ser madre ser padre tener casa tener auto del año eso llena eso puede saciar completamente a la vida de un ser humano Elvis Presley lo tenía lo tenía todo Michael Jackson lo tuvo todo se dice irónicamente que el diablo se le apareció a Elvis Presley y le dijo Elvis no tengo nada más que darte tengo aquí un chocolate toma porque te lo he dado todo 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 tenía todo se fue a lustrar los zapatos y le dio de regalo un auto al hombre que le lustraba los zapatos así era el hombre pero no había paz y aunque cantó y grabó himnos evangélicos no había paz en aquel corazón uno de los hermanos del grupo BG dijo en un momento determinado Robin dijo lo tengo todo menos paz lo tengo todo Voltaire o Voltaire dijo en un momento determinado de su vida lo daría todo daría todo el patrimonio que tengo por seis meses más de vida murió sin Cristo sin esperanza se da cuenta usted como la vida cristiana es gloriosa se da cuenta usted como es bueno servir al Señor y no caminar en este mundo de espaldas dadas hacia Dios John Banyan dice que el cristiano es alguien que camina con su rostro hacia la ciudad celestial con sus espaldas dadas al mundo y así vamos un día más acercándonos a las mansiones celestiales ten ánimo ten ánimo tienes muchas cosas que hacer todavía tu carrera aún no ha terminado debes seguir adelante y predicar el evangelio y que la vida de este glorioso apóstol sea realmente un espejo para todos nosotros que de repente como que queremos tirar la toalla como que ya no puedo más el Señor nos conoce si hemos de sufrir que sea haciendo el bien por causa del reino no por desobediencia y pecado porque hay que aguantar el Señor es bueno y misericordioso y estará con nosotros como lo dijo hasta la consumación de los siglos cuando tus ojos se cierren un día y dejes de existir en esta tierra entrando a la eternidad el Señor estará con nosotros para siempre para siempre bendito sea el nombre del Señor oremos oremos